Ayer se me fue un amigo, lo mejor que yo he tenido Era amistad permanente, ayer se fue, de repente El teléfono ha sonado, ya el sonido no me ha gustado Era un lamento lejano, a mí me temblaron las manos La voz que lo anunciaba, su esposa desconsolada Me dijo que antes de irse, me pidió, fuera yo, quien te lo dice Me derrumbaron mis nervios, me sentí muy, muy perdido Era un amigo tan grande, ahora estoy muy mal herido Era un lamento lejano, a mí me temblaron La voz que lo anunciaba, su esposa desconsolada Me dijo que antes de irse, me pidió, fuera yo, quien te lo dice Me derrumbaron mis nervios, me sentí muy, muy perdido Era un amigo tan grande, ahora estoy muy mal herido Un amigo es algo grande, a veces más que un hermano Un amigo si lo tiene, marcha siempre de su mano Adiós, amigo Un amigo es algo grande, ahora estoy muy mal herido